Uno de los galanes con los que ha tenido más química en la ficción Carmen A.V. ha sido, sin duda, Mauricio Ogman. La pareja que formó la actriz mexicana con el galán de origen estadounidense durante varias temporadas de la exitosa superserie El Señor de los Cielos, Telemundo, cautivó por completo al televidente. Como pocas veces sucede, ambos lograron incendiar la pantalla cada vez que sus personajes, Ruth y la Casillas, A.V. y el Chema, Ogman, daban rienda suelta a su tormenta historia de amor. Precisamente la química que ambos tenían en escena fue uno de los motivos que hizo que la salida de Mauricio de la superserie El actor decidió renunciar a su personaje ya que, según explicó a través de sus redes sociales, le enojaba que este tipo de contenido estuviera al alcance de los niños generara gran tristeza en el público. Pero que ya no trabajen juntos no signifique que no se vean. Tras más de un año sin coincidir en un foro de grabación, los actores se reencontraron este miércoles durante un evento solidario en la Ciudad de México organizado por la Fundación Apadrina Un Trasplante. ¡Qué honor poder ser parte de esta asociación donde donar amor es lo más importante! ¡Corran la voz, donen, infórmense! Gracias por invitarme a ser parte de esta fundación tan importante y a partir de hoy me comprometo a poner mi granito de arena, expresó AV en sus redes sociales. Suscríbete a nuestro boletín Las imágenes compartidas desataron la euforia de los fans de esta bella parejita. Estás con tu primer amor, el Chema, lástima que salió de la serie, comentó una seguidora tras ver la instantánea. Vi la foto y me emocioné tanto, para mí siempre serán la mejor pareja de ficción, opinó otra. La renuncia de Ogman obligó a la cadena a buscar un reemplazo para el actor. El cubano Alberto Guerra, esposo de Surya Vega, fue finalmente el elegido, mentiría si no dijera que uno de los mayores miedos a la hora de aceptar el personaje, es justo todo este proceso que estoy viviendo desde la prensa y el público de tener que pasar por un rato de comparaciones y de preguntas que no tengan que ver exactamente con mi trabajo más que con una situación específica con el personaje que ya lo hizo otro actor, se sinceraba meses atrás Alberto.